Entrando a San Miguel, Jalisco, municipio de Tuzca Cuesca. ¿Qué pasó? Mira cómo viene, brillando la luz. ¿Qué pasó? Mira, mucha raza. Sí, está bien grande. Mira nomás. Sí, nos va a rebasar. Ya salieron todos de trabajar. Mira nomás. Ya salieron. ¿Y si nos bañamos? De trabajar. ¿Y si nos bañamos ahora? Otro año mañana. Mira nomás. ¿Qué camionería? Rico, espalda. Mira nomás. Mira nomás. Mira otro camioncito. Mira nomás. ¡Holy shit! ¡Hoy números! Jalito de San Miguel. No me lo voy a traer. Vamos a necesitar. Vamos a necesitar. Para dejar más apuntas. ¡Jalito de San Miguel! Ay, chiquillos. porque está peleando cretos boletos a miguel y la a lo está creciendo está creciendo que caritos para mi hijo vamos tira aquí vamos a llegar a la tendita y la tinta es para uno para adentro aquí está aquí está el triángulo donde es? ahí está la placita aquí aquí está el triangulito y donde se nos trae? pues para allá vamos a ver vamos a ver yo comadre venimos a ver a tu papá a Chencho a Chencho a Chencho a Chencho a Chencho a Chencho usted está seguro de mi me acuerdo que era para acá para este lado el jardín el jardín mira comadre perdón pero yo soy mala para grabar a Chencho a Chencho a Chencho mira el uber si no va a dejarlo pasar y después te les decías calma los videos que te toman te mandando poquitos ¿no acercas ahí? no para acá mira ya está ya tienen su cancha de de Hoodgall la que es de Arizona mira ok no por aquí por aquí no estaba tan lejos aquí Dios no te preguntamos no 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 siéntate hay uno así arriba ahí será ahí montaba el niño en la puerta como que quiera Chencho barajas no porque estábamos muy abajo ya 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 nos respiramos bueno de regreso a eso le enseñó la panza gordilla un gordito voy a preguntarle al señor Inocencio Barajas ¿no? sí buenas tardes ¿dónde vive Inocencio Barajas? ah ahí está este carro blanco aquel aquel el fondo ese ahí así para adentro para adentro así derecho al carro blanco mero enfrente es una casa y él vive al otro lado al otro lado muchísimas gracias no hay otras metidas más que la verde y la de enfrente muchísimas gracias ya nos dieron razón sí porque está pegada la roya mira mira estos güeyes quién son igual la de él y luego la que sí recargas que son recargas rulas esa va a ser la quince esa va a ser la de él ¿no? no esa esa de las dos puertas es lo que no se va a ser la de él con una casa? sí es curioso pero ella fue atravesada mhm tocale pues váquete no no tocale aquí te vemos ella quiere grabar dale dale me gusta vamos ahí aquí 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 Gracias.